Música Llueve sobremojado en baros, tanto es así que Daniel Lacasa ve poco probable que se pueda sembrar en este terreno tan encharcado y embarrado. Redactora y cámara siguen sus pasos y ocurre lo siguiente. Puedes clavar a María con apuros también. Redactora clavada y cámara en serios apuros. Pero yo también. Ahí va. ¿Cómo está esto, eh? No puedo. ¿Puedes o no? ¿Se te sale la bota o no? Sí. Espera. Oye, igual. Muchos hemos reído. Y ahora me he quedado el otro. No, es que eso pasa, sí, sí. Ya lo creo que pasa. No digáis que esto no es verificar lo que nos cuentan sobre el barrizal. En este caso. Saca ese... Espera, más aquí. Espera, espera. Tú tiras y yo te tiro de la bota. Ahora, una, dos, y ahora. Hostia, cómo te has clavado aquí. Está complicado esto para sembrar, ¿no? Nos lo tomamos a risa porque no se puede hacer otra cosa, pero la verdad es que es una situación que no se había vivido hace muchos años porque toda la vida ha llovido, toda la vida estaba sembrando y caía en 100 litros, pero luego levantaba con el tiempo muy sano y muy bueno y podía seguir haciendo una siembra muy buena. Empezó a llover justo cuando empezaba la época de siembra. Sí que se ha sembrado un poco. Nosotros en casa un pequeño porcentaje sí que está sembrado, pero hay muchas hectáreas que faltan de sembrar. Como hay tanta acumulación de agua día tras día, pues tenemos muchas, muchas dudas de si este año vamos a poder realizar aquí una siembra o seguramente en la época que estamos posiblemente tengamos que dejar muchas de las tierras de barbecho o de huebra porque ya están labradas. En estas parcelas el año pasado hubo un cultivo de cebada y hacemos rotación de cultivos. Este año se iba a implantar trigo y bueno, pues allí está la semilla en casa esperando con la sembradora preparada, pero ya vemos que las condiciones son muy difíciles y yo creo que no se va a poder realizar la siembra. Ya no hablamos solo del cereal que puede conllevar para todo tipo de derivados de los cereales, sino también para el subproducto como es el tema de la paja, nos podemos encontrar en las ganaderías con grandes problemas para poder conseguir paja. Puede haber un cambio muy radical, pero ya lo veis que las circunstancias están muy complicadas para poder entrar en estas parcelas. Veremos cuál es la evolución, si no confiaremos que en enero o febrero se puedan echar variedades más de ciclo más corto y bueno, habrá que esperar, ver la evolución y viendo cómo va el tiempo y las condiciones del terreno, tomar las medidas oportunas y las acciones necesarias y sembrar o no sembrar y valorar un poco todo. Nada, que se irá mejor en seco, déjalo que se seque y ya está. Eso hace falta, que se seque todo para poder trabajar.